Un grupo de excombatientes bloqueó el paso en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo para protestar por la falta de ley de veteranos de guerra. Los manifestantes quemaron llantas y portaron pancartas. Dos motociclistas resultaron con lesiones leves cuando un vehículo los chocó sobre la 79 Avenida Sur y Paseo General Escalón. Según uno de los lesionados, el carro que los golpeó se cruzó una luz roja del semáforo. La Policía Nacional Civil inauguró su oficina interna de asistencia legal para prestar servicio a todo su personal. El apoyo jurídico incluye trámites civiles y judiciales. La Policía Nacional Civil localizó el cadáver de un hombre dentro de un barril en la colonia El Bosque, en el centro de San Salvador. La identidad de la víctima no pudo ser establecida por la falta de documentos de identidad. El arzobispado de San Salvador confirmó la mañana de este viernes el fallecimiento de Monseñor Ricardo Urioste a los 90 años de edad, luego de dos semanas en estado crítico por un accidente cerebrovascular.